Bueno, vemos aquí algunos hechos de delitos y también tenemos que hablar de porcentajes en los cuales se habla de que se ha reducido el delito y cuáles son los elementos que indican que esto puede estar pasando o que ayudarían a que esto pase. Nos vamos a comunicar con nuestro móvil en el centro de monitoreo porque desde allí es desde donde se controlan varios puntos de la ciudad. Allí está nuestra compañera María Belén Salvañá. Belén, podemos decir que gracias al control de las cámaras efectivamente el delito se reduce, eso es lo que te dicen allí desde el centro de control de monitoreo. Así es Flavia, esto es lo que confirman desde aquí, desde Richeria en 1500 donde nosotros estamos ubicados en este centro de monitoreo donde las autoridades dicen, bajó el delito en un 25%. Estamos con Patricio Campbell que es el director de este centro se confirma, es mucha la baja en un principio relacionada a lo que tiene que ver con delito e infracciones en la vía pública. Sí, esa baja la hemos actualizado con la gente de las comisarías en terminal, zona monumento, o sea es una baja que incluye no solamente delitos sino faltas y contravenciones. Acá todos los jueves las áreas de la Secretaría de Seguridad dirigidas por Luis Baita evaluan las situaciones que ven en calle y nosotros las desplegamos luego en un mapa digital de la ciudad y analizamos todo lo que es las imágenes que se vieron durante la semana. Estos datos que hemos sacado, bueno es un balance que hemos realizado desde el 1 de diciembre del 2012 al 30 del 4 del 2013. Hemos detectado prácticamente con despachos favorables 4.500 situaciones de lo que falta en contravención prácticamente 800 delitos, hemos contestado 240 oficios hemos trabajado en consonancia con la justicia con fiscales, con jueces de instrucción y correccional en vivo acá en el centro de monitoreo, todas situaciones que le han servido de prueba, hemos trabajado muchas causas importantes y le hemos dado poder dilucidar elementos de prueba a los fiscales en situaciones resonantes como he tenido ahora en todos estos homicidios que hubo le hemos aportado prueba a los fiscales y bueno, trabajamos con un secreto de sumario en situaciones que los fiscales no piden situaciones que ven las cámaras que bueno, que les sirven a prueba a ellos pero que nos piden que estas imágenes estén guardadas hasta el momento oportuno de que ellos no le den publicidad ¿Cuáles son los puntos más conflictivos de la ciudad? al menos donde se han reportado mayores delitos, mayores infracciones Bueno, lo que es infracción de tránsito es un clásico lo que es Goroño y Pellegrini esto también se evalúa en lo que es la subsecretaría todo lo que es el tránsito vehicular lo que es delito en la zona de la terminal, en el monumento hemos tenido daño movilario urbano hemos visto roturas de fuentes, roturas de luminarias por eso hemos puesto una cámara también en Costa Alta para preservar lo que es el espacio público todo lo que es mayor concentración de gente bueno, parques y paseos le estamos dando mucha entidad porque bueno, tratamos de preservar lo que es el espacio público y poder también darle a los ciudadanos seguridad en los parques y paseos Decimos, hay 83 cámaras ¿Cómo sigue la segunda etapa? Bueno, nosotros terminamos la etapa nuestra que le llamamos la segunda etapa para más o menos justo el aniversario del centro que es el 7 de julio estamos ya terminando las 100 cámaras a partir de ahí vamos a habilitar estamos trabajando para un call center de atención telefónica las 24 horas estamos para lo que es toda despachada de las áreas de la subsecretaría de seguridad y después plasmarlo lo que va a ser el CIO 2015 este call center y estamos trabajando en coordinación con la provincia por la instalación de 400 puntos nuevos de visualización para poder ver nosotros el 9-11 lo que es situación de delito y falta de contravención El centro de monitoreo de la movilidad veíamos hace muy poquitos días que inauguraba este flamante lugar ¿Se trabaja en conjunto también entre estos dos espacios? El otro está más abocado a tránsito este más infracciones sin embargo, ¿se puede hacer una unión entre ambos espacios? Sí, el centro que inauguró ahora sí, es toda infracción de tránsito vehicular nosotros estamos monitoreando las cámaras de carriles exclusivos y todo lo que es cámaras de carriles exclusivos y lo que es falta de vehicular se las derivamos a ellos directamente para que ellos puedan hacer una estadística para que puedan en un futuro lo que es labrar el acta de la infracción nosotros vamos a dedicar a seguridad y ellos a lo que es la falta y la contravención Acá se trabaja también directamente con el 911 y con otras áreas municipales Sí, acá se trabaja todo con las áreas dependientes de la subsecretaría guardia urbana, defensa civil control urbano bueno, tránsito vehicular que depende de la agencia de seguridad pero trabajamos en conjunto con nosotros y el CIES y el 911 tenemos un personal que trabaja acá las 24 horas de viernes perdón, he dicho las 24 horas pero el fin de semana y la semana viene cuando hay operativos específicos como son partidos como fue el de Bocañubles que ponemos un trailer de seguridad móvil en la zona y en alguna situación específica como el día de la primera vez era el día del amigo que viene a trabajar directamente acá Bien, bueno Campbell, para finalizar el balance al menos hasta estos casi dos años es positivo al menos por los números que se están arrojando hasta el momento Sí, sí, porque ya te digo esto es un trabajo de prevención acá lo que no se busca el día después sino el día anterior entonces estamos a trabajar en la prevención de la subsecretaría y bueno tratamos de coordinar juntamente con las áreas de la subsecretaría las áreas del municipio y el 911 Muchas gracias No, por favor Bueno, Flavia entonces recordar este 25% al menos que se reporta hasta el momento en la baja de los delitos con estas 83 cámaras de seguridad de videovigilancia que están funcionando en todo Rosario y con esta segunda etapa que muy próximamente se va a estar trabajando con la provincia para incorporar 400 cámaras más de seguridad Y destacar esto que te decía Campbell Belén que no tiene que ver con el hecho de tomar como testimonio lo que muestra la cámara y luego detener al infractor o al que esté cometiendo el delito sino de prevenirlo de actuar antes de que el delito ocurra, ¿no? Así es porque como verás las cámaras tienen una nitidez perfecta en el que se puede detectar precisamente los rostros de cada una de las personas cuando se trabaja unido con el 911 muchos de los casos vienen a este lugar reconocen algunos de los rostros y así es cuando se trabaja en cohesión con la policía Gracias Belén si es necesario volvemos allí al centro de monitoreo Muchas gracias Hasta luego